Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy traemos las granjeas asquerosas Las granjeas asquerosas, las quiso decir en español ¿Puedo hablar yo también? Sí, puedo Hola chicas y chicos, bienvenido a un nuevo vídeo ¿Cómo veis? Hoy estoy otra vez con mi hermana Hola ¿Di tu nombre? Estivali Ah, vale, que me voy a decir, se olvidó de su nombre Y vamos a hacer el reto, el challenge de los Jelly Bean ¿No? Eso también Enséñalo Nosotros traemos otros porque no encontraste más Sí, los que encontré fueron estos que es diferente, es como en una cajita, ¿no? Sí Y esto, vamos a hacer un reto que yo ahora sí que estoy nerviosa de verdad Porque como me toqué mal, sí que foto Ajá Bueno, de verdad no, pero... Bueno, yo creo que todo el mundo conoce el reto Sí Porque hay muchos vídeos en YouTube Es verdad Entonces, nosotras nos hemos unido a este reto también Pues los que he visto todos son como con una ruleta y el que te toque pues te comes Pero este es mucho más cómodo Este es algo más cómodo porque no tienes ruleta, no tienes nada Pero aún así te sale la grajea Eh... ¿Cómo se dice? Cualquiera Aleatoria Sí, te sale una cualquiera Tú lo abres y te sale una Y esa es la que te tienes que comer La cámara no tiene mucha batería porque me la traje a mi casa de cuando estoy... o sea, de los fines de semana cuando no estoy en la universidad y se me olvidó el cargador en la otra casa Así que el vídeo lo haremos hasta que dure la batería y continuaremos al día siguiente cuando ya... o sea, la próxima que tenga el cargador Entonces ahora Stivalis y yo diremos los sabores que hay aquí dentro Hay de calcetines asquerosas Y tutti frutti Oh tutti frutti Oh tutti frutti Eh... Césped O lima Huevo podrido O... Palomitas de mantequilla Pasta de dientes O alándanos Mmm... esa quiero probarla Vomito Uff... O melocotón Comida de perro O pudin de chocolate Moco O jugo de pera Toallitas de bebés O coco Bueno, vamos al lío Vamos al lío ¡A luego! Espera, ¿puedo decir algo? Eh... ¿puedo felicitar a Raquel? Sí Eh... yo quiero mandar un saludo a Raquel Por su embarazo Y a Andrea Porque ha cumplido los años... Eh... cinco años ¿Pero quiénes son esas? Que... Las de Divertilandia Sí, que ustedes viven en Sevilla Ajá Y van a tener otra hija Aquí tienen... van a... Tienen una fan número uno de Divertilandia Sí Sí, yo quiero saludar a ellas Porque... Porque me encantan sus vídeos Vale, pero ya no te enrolles Porque tenemos poca batería, ¿no? Sí Venga Venga, ya venga Vale, pues entonces Aquí están las instrucciones Ahí están las instrucciones Para que puedas abrir el paquete Y vamos a abrirlo Ay, qué chelo La batería está ya descargada Pero vamos a hacer la primera ronda A ver qué sale Eh... Esto huele fatal Huele... ¡Fu! Huele como a comida de perro con pudín de chocolate Huele fatal Vamos a probar Venga, vamos a por la primera grajea Esto lo abrimos Y si subimos La azul Salieron dos Nos acaban de tocar estas dos Una es como amarilla Y la otra es blanca total Una puede ser Huevo podrido Palomitas de mantequilla O toallitas de bebé O coco Te voy a dejar Porque eres la primera Que cojas la que tú quieras Va a coger la blanca La blanca es Toallitas de bebé O coco Pruébalo Tiene que ser entera Si no pierde ¡Mmm, coco! Ay, no Le tocó coco Y esta es De huevo podrido O palomitas de mantequilla ¡Mmm, coco! Creo que es de palomitas de mantequilla Creo que es de palomitas de mantequilla, sí Sí, pero sabe raro igualmente Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sabía coco No Sabía coco medio raro Pero de coco No sabemos de lo que era entonces Ya perdió 1 a 0 Digo, sí, 1 a 0 O un punto Vale, yo necesito agua igualmente Porque Vale, para mí Es que sabe mucho Siento mantequilla en toda la boca Necesito agua Pero no cuenta Es para después tener otro sabor Pero me la comí entera Tú la escupiste Es que esa sabía mal Creo que me tengo que cepillar los dientes para seguir Porque Es que me va a saber toda esa mantequilla Me voy a comer un bocadillo ahora Ay, quiero pasta de dientes Sí, necesito para la de pasta de dientes Yo también Vamos a hacer otro intento A ver si la batería no se muere Vale, Stivaly quiso hacer trampa Y sacó una que puede ser Pasta de dientes O Blue play Arándano Arándano Entonces quiero hacer trampa Y quiero probarla Antes de que se acabe la batería Venga ¡Mmm! ¡Pasta de dientes! ¡Mmm! ¡Sí huele a pasta de dientes! Me parece que está cambiando Mían los dientes Me huele desde aquí Bueno, pues eso Me toca Venga, voy a coger una Y lo No, para que salga solo una Son las trampas Porque salen dos Y no me gusta Mmm, pasta de dientes ¿Cuál es de pasta? Que no, Stivaly No voy a hacer trampas Mira, una Esta Esta puede ser comida de perro O pudim de chocolate Igual no menos dos cosas Así que no sé Mmm Pudim de chocolate ¿Qué está bueno? Sí Sabe a brownie Mmm Esta sabe a pasta de dientes Mmm Total Ahora me sabe a mantequilla Con pudim de chocolate O sea, es que Primero te puede saber A eso Y después a comida de ver No, sigue sabiendo a chocolate Venga, vamos a continuar el video Estamos en un día diferente Porque la batería se acabó Sí Y yo intenté maquillarme igual Y tengo la misma ropa Para ver si no se nota mucho la de francia Pero mi hermana está totalmente diferente Ya No tienes la misma ropa Ya No quiero hacer este video No tengo Me quedé con muy mala experiencia de la última vez Probando solo dos caramelos Que después se me quedó toda la boca llena de mantequilla O sea, fue una cosa muy exagerada No me gustó nada Y yo no quiero probar Ni el de perro Ni el de perro Ni el de moco Ni el de huevo podrido Ninguno No El de vomitas tampoco Ninguno Pues nada Vamos a seguir con este video A terminar de probar Los que no hemos probado todavía Ahora la cosa es ¿A quién le toca? A ti, ¿verdad? Sí, porque yo me comí el último caramelo Así que le toca a ella No, ese no Sí, tenés que comértelo Este puede ser huevo podrido O palomitas de mantequilla Que fue el que me tocó a mí Así que a ver cuándo le sale Pero dos No tenemos que comer las dos No No, tú sola No Después voy yo Venga Tú me morder un poquito Tienes que comértelo entero No Vale, vale morder un poquito Porque yo también voy a morder un poquito Pero tú tampoco No, comete un cachito Agua A ver Mira, eso que olaba un poquito ¿Qué era? Agua podrido A ver, a qué huele No, eso huele horrible. ¿A qué? Que casi me vomita. ¿A qué huele? Agua, ni siquiera como podrido. No, no lo voy a oler otra vez. Agua. Me toca. Ahora a mí. El de Lima es mejor. Es el de césped. Este me gusta. Este puede ser césped o Lima. Así que yo creo que el césped no me va a tratar mal. No, no lo he quitado. Fue esto. Este puede ser césped o Lima. Fue, es que todos ponen igual de más grasa. Pero sabe bien. A ver qué. Lima. Césped. O es Lima. No. Está bueno. Normal. Venga. Pero lo malo de esto es que se me quedan los aparatos. Entonces ahorita no sabe igual. Perfecto. No, es Lima es Lima. Ay. Ay. Ay, me quedan los aparatos. ¿A ver? Venga, que toque. Eh, espérate cuando salga uno. Ay. No. Se cayó por fuera. Venga, otra vez el mismo. ¿Césped o Lima? Este. Este seguro que está bueno, pero el de césped... Césped. Césped. ¿Es césped? ¿Y a qué sabe? A césped. ¿Sabes? ¿No te guste? El césped está malo. Siempre me tocan todas las malas. ¿Entonces es césped? ¿Y está malo? Sí, está malo. No. Pues nada, seguimos. Fos, no. Venga. ¿Comida de perro? O de pudiente de chocolate. O de pudiente de chocolate. Que el pudiente de chocolate tampoco me hizo mucha gracia. No. Pero es... Pero no lo huela. No quiero comer. Ay, no. Que esto va a ser comida de perro. No, venga. ¿He muerto un chin? ¿Y si está bueno? Fos, es que me voy a vomitar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso huele raro. Pero es que todos huele raro. Comida de perro. No, pudiente de chocolate. Ay, qué suerte, tío. Pero no me lo va a comer entero porque ya me lo ha comido. Es verdad. No sé. No. ¡Huevo! ¡Huele a comida de perro! Me lo ha comido de perro. Pues ahora no sé si es pudiente de chocolate o comida de perro. Me queda el sabor al césped. No sé, pero no me gusta. Somos los tramposos. No lo comemos ninguno. Están todos asquerosos. Está tocando. ¿Cómo? Ah, no. Este puede ser tutti frutti. Ay, qué sucio. O calcetines de sucio. No, tío. Que es tan malo. No. Creo. Esto significa que hay calcetines. Esto significa que hay calcetines. ¿Está malo? Sí. Pero mucho. Tío. ¿Qué pasa? Yo me salía por un poco de perro. No, en serio. Está malo. Sabe a calcetines asqueroso. Tío. Una calcetina asqueroso. ¿Alguien ha probado calcetines asquerosas alguna vez? No, ¿verdad? No. Pues asqueroso. Me toca. Ay, qué asco. Este puede ser coco o toallitas de bebé. No, sí. No lo huele. Pues que me vomito de olerlo. Pues no lo huele. Coco. Ah, coco. A mí no me gusta el coco. Si me sale ese ya no el polvo. Porque ya me salió el otro día. No, porque te puede salir toallitas de bebé. Pero el otro era a toallitas. No, era coco. Coco. Tú dijiste cómo era un coco. A mí me sabía coco y después toallitas. Mmm. Sabe a yogurte de coco. Este está bueno. ¿En serio? Menos mal, uno que está bueno, de verdad. Comida de perro o pudín de chocolate otra vez. Bueno, si te toca comida de perro ya no probamos más esa. No, porque este está asqueroso, creo. Es esto. ¿Era caca de perro? Digo, ¿cómo se llama? Comida de perro. Pero está tan malo. ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Qué asco! ¿Cómo le puede gustar un perro? Ay. ¡Ay! 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 Vale, pues estos descartados ya. ¿Cuántos nos faltan? Este. Vale, vamos a ver. No, mira. Salieron dos. Ay, el de vomito. Ay, el de vomito está ahí. ¿Cómo te suena? No, ese no. Ese es el coco. Sí, pero a lo mejor puede ser toallitos de bebé. Ah, vale. ¿Coco o toallito de bebé? A ver. No lo vuela, chica. El de toallito de bebé es asqueroso, eh. Toallito de bebé. ¿Cómo sabe? ¿Está bien? ¿A alcohol? Como a talco. ¡Oh! Tío. Esto está bien muy raro. Pero no está malo dentro de lo que cabe. No, ese es Tutti Frutti. ¿Tutti Frutti o calcitinas asquerosas? ¡Tutti Frutti! ¡Mmm! ¡Qué huele! ¡Ay, sabe al chicle de sandía! ¡Ay, qué bien huele! ¡Oh, huele súper bien! Yo quiero más de esto. ¡Mmm! Lo bueno es que me pueden salir calcetinas asquerosas. ¡Mmm! ¡Está buenísimo! ¡Ay, huele súper bien! ¡Ay, yo quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡Pasta de dientes! ¡Pasta de dientes o arándano! ¡Arándano, arándano creo que está bueno! Este creo que me lo como entero. ¡Venga! ¡Mmm! Pero es que bueno es mal todo. Es que, es... ¿Pasta de dientes? ¡Pasta de dientes! ¿A que está buena? ¿Está buena, no? Sabe a la pasta de dientes de Oralbek A la que cogimos azules Que tiene como trocitos ¿Es que está buena? Pues me viene perfecto para quitarme estos sabores que tengo en la boca Está bueno y todo Venga, ahora en esta ronda Esta ronda Es comérsela entera O sea, no se puede oler Ni probar, entera En la boca, ya después la vomita Si quieres No, esto tiene que ser entera Puede ser vómito O ver el batón Decide, si tiene esto Si que es vómito ¿En serio? Te toca probarlo Es entera No, no metes la mano Dentelo en la boca Espera, es que un día No, es entera 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 Es que me vomita Es que está asqueroso el de vomito En serio Ojalá te toque el de pasta de dientes Porque tengo el de aliento Venga, me tengo que comérselo entero Vomito El de vomito El de vomito Otra vez Vomito O me lo acuerda El de vomito está bueno, ¿no? No sé qué era No sé qué era, pero no quiero seguir probando El de vomita Qué vomita, qué asco Si vomitas yo vomito, ¿eh? Me da alergia Como que me da alergia que otra persona vomite Era broma Aquí está, me habló el de vomito El mío sabía vomito Es que sabe como ácido Como el vomito ese que fue Sí, ácido Tíbali Te tocó Moco, no El mío ¿Moco o jugo de pera? Estoy acostumbrada A comerte el moco Esa no se... O sea, ya la ronda de comerse lo entero ya pasó Yo no lo vuelvo a hacer ¿Tú? Me voy a ver Está saladita Sabe a... Ah Voy a intentármelo a tragar Te vas a tragar eso, ¿de qué? De moco ¿Sabe a moco? Era moco Estaba... Sabía césped Lo mismo Ay, el de melocotón El de melocotón, venga A mí no me salió Este todavía falta porque es melocotón Oh, vomito A mí también te va Pero le voy a probar poquito Porque es que me vomito A mí... A mí también tiene que tocar Vomito Seguro Sí Todos son de vomito Están más mezclados porque... Vomito, sí Estos 10 euros son así los peores invertidos en mi vida, Estibel Bueno, en nuestra vida Porque lo pagamos entre las dos Pero estamos tirando 10 euros a las tazas Yo voy a intentar tragarmelo Voy a intentar comérmelo Y me lo voy a... Te lo voy a intentar tragar, voy a tocarlo Esto ya lo hemos hecho porque... Pero es de toallita no me tomó Pero a mí sí O tú quieres probarlo Sí Venga Coco o toallitas otra vez ¿Esto es toallita? No sé, mira, a ver Coco o toallita Creo que sí ¿Sabes? Coco Coco, vale Pero... Pero otro era el coco también porque... Me sabe igual Ay, mi madre Tutti frutti o calcetines a este rato ¿Sí? Ah, sí Tutti frutti, venga Si me toca tutti frutti ojalá porque volvía muy bien Tutti frutti, porfa ¡Fu! Yo uso el agua, tío Sabía peor que el de vómito Uff Uff No quiero seguir probando esto ya Yo sí Vómito o melocotón otra vez El de melocotón todavía no ha salido Estamos en la última del melocotón Pero lo puedo morder Sí, pero eso sí, muéldelo Porque yo no lo voy a comer entero No, si no te sabías que eso desde el principio no está malo Más malo que el otro Esto sí que es vomito Cuando alguien pota Si en vez de ver agua vemos en un huevo vocal No, lo probé más Sabe al vomito Otra vez, vomito melocotón Tranquila Vinieron todas igual Suerte, suerte, suerte Venga Suerte, por favor Suerte Uff Ya me está sentando mal esto ya Suerte, por favor Que le toque Ay, vomito Que le toque Que le toque melocotón, por favor Que le toque melocotón Venga, me toca a mí Va a sacar el No quiero ni oler esto Mué asqueroso Este también lo he probado yo Los dos No, no vale Va a probar otra vez Es que no me ha tocado el de pudín Pero a mí sí Pero a mí no Vale Por favor Porque el de comida por el perro Huele Sabe a carne Yo nunca he probado la comida de perro Así que está asquerosa ¿Otra vez? O sea Bu Fue, es que sale el aliento Sabe a carne Esteban y creo que vamos a hacer ya la última ronda Porque este vídeo está muy largo A ver Vamos allá Este lima o césped Ya probé el de lima Me falta el de césped A ver El de césped El de césped está asqueroso, eh Sabe a césped recién cortado Vale Este es césped y sabe a césped O sea Te lo dije O sea, sabe a verde O sea, ¿te gusta? No, verdad Te gusta el césped Ah, pato Limo Joder, me morro Tía Creo que es limo Venga, ya vamos a hacer la última ronda ¿No? La última ronda Y ya no probamos más ¿Y la otra? La otra sí que la probas tú Porque yo no voy a probar más Pero da igual Venga Vómito Esto ya has probado así Pero la de melocotón no Ah, es verdad Ay, por favor Es que el de vomito está muy mal No sé No sé No sé No sé qué burra pasa No me lo contó Que vomito, Estíbal Yo también Fú ¿Sabes a vomito? Huele ¿Huela a vomito? Sí Es verdad Fú, Estíbali No tenías que haberte comido eso entero Ahora huele asquerosísimo Venga, la última y se acabó Otra vez Pasta de dientes, cógelo Este puede ser pasta de dientes o arándanos No ha salido arándanos Así que quiero probar Pasta de dientes otra vez Tío Pero como es el último me viene bien porque así me sabe bien la boquita Vale, ahora ya vamos a hacerlo en plan trampa y vamos a sacar el color que queramos Es verdad Vamos a sacar el día Porque si no, no vamos a saber a qué sabe el otro Sí Esto se puede abrir así, tiene una tapa para abrirlo A ver, yo lo saco A ver Ella también cogió el azul para ver si es pasta de dientes o arándanos Aquí está Pasta de dientes Pues nada, no hay arándanos, esto es una estafa Pues ya despedimos el vídeo Ya se acabó Ya no voy a probar más Pero esto huele muy muy asqueroso Para los que seáis de tenerife y queráis saber dónde se compra esto Por si ustedes también queréis comprar uno Yo lo compré en el estanco No me acuerdo el nombre Bullón Estanco Cambullón Está en Santa Cruz Centro por la avenida 3 de Mayo Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau! 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 ¡Uy, uy, 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 uy!